Muy buenos días solecito, caliéntame el cuerpito, así me pongo alegre para ir a estudiar. Muy buenos días pajarito, cántame un poquito, así me pongo alegre y abrazo a mamá. Muy buenos días papá Dios, por todo el amor que pones en mi corazón. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días.